Durante mayo, los focos de más alta sismicidad se detectaron en varias zonas del país, una de ellas frente a las costas de Dominical y otros puntos en la zona sur como el Golfo Dulce y el sector fronterizo entre Costa Rica y Panamá cerca de la península de Burica. Un sismo relevante durante mayo tuvo magnitud de 4.4 grados y fue localizado 10 kilómetros al este de Pitier en Cotobrus, con una profundidad de 20 kilómetros y percibido principalmente en la región Brunca. Además, en el Golfo Dulce y el sector limítrofe en territorio panameño y cerca de la península de Burica se registraron durante mayo 51 eventos, con profundidades entre 4 y 41 kilómetros y con magnitudes entre 2.5 y 4.4, todos asociados con fallas en las placas del Coco y Caribe y con el proceso de subducción en la zona interplacas. Durante mayo, los días 11 y 24 presentaron la mayor cantidad de sismos registrados, con 23 y 26 eventos respectivamente, mientras que los días 22 y 29 fueron los de menor sismicidad. De los 19 sismos sentidos durante mayo, 13 se relacionan con el fallamiento local de la placa Caribe y la microplaca de Panamá, uno con fallamiento en la placa del Coco, dos debido al proceso de subducción interplacas y tres relacionados con el fallamiento a profundidades intermedias dentro de la placa del Coco. ¡Suscríbete al canal!